Hola, bienvenidos al show de National Supermarket Association, aquí en Terrace on the Park en Queens. Somos Continental Food and Beverage y estamos aquí con varios productos nuevos este año, aquí con las modelas de Inca Cola Natural, quien siempre está presente con nuestro producto Inca Cola en la comunidad. Pero también, además de eso, este año tenemos una variedad de otros productos. Por ejemplo, tenemos aloe vera, que es un nuevo producto importado directamente de Tailandia. También tenemos nuestra propia marca, Tropisol, la cola champán, cual es la mejor cola champán en el mundo. También tenemos un producto de sabor de fresa, se llama Nusta, para la comunidad peruana. Además de eso, son varios productos nuevos en el mercado completamente. Como este nuevo producto se llama Sheets. Es la nueva versión de Inca Cola. Primero fue los Energy Drinks. Segundo fue los Energy Shots. Y la tercera generación es Energy Sheets. Tú pongo en la lengua y vas a recibir la misma Inca Cola que un Energy Drink de 12 onzas. Y se gasta para cinco horas. Pero el costo es mucho menos. Tú puedes repartirle eso con sus amigos. Entonces, aquí en el otro lado tenemos un otro producto que nosotros estamos importando directamente de Brasil. Se llama Viva Brasil. Y ellos tienen cuatro sabores en ese producto. Son naranja, tanjarín y también tiene frutas del noreste y frutas de la Amazona y tropicales. Ese producto está importado directamente de Brasil. Es una forma de una mezcla de sabores de frutas naturales de la Amazonia. Es una nueva mezcla que no existe en el mercado hoy día. Entonces, prueba esos nueve jugos y pide en su supermercado favorita. Y además, atrás de nosotros, puede ver algunos de los productos que están disponibles en los supermercados donde el Continental Food and Beverage está distribuyendo. Tú puedes ver productos centroamericanos, productos suramericanos, productos para haitianos y productos para todos los latinos. Se puede encontrar esos productos específicamente en el NSA Stores. Entonces, busca esos productos en su Participating National Supermarket Association Stores. Aquí en el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey, también tiene tiendas en Las Carolinas y también tiene las tiendas en la Florida, en la parte de Miami. Hola, estamos aquí en la Feria Comercial de la Asociación Nacional de Supermercados en nuestro segundo año y estamos muy contentos con toda la participación que hemos tenido de nuestros miembros, pero también de las diferentes compañías que han estado participando hoy día. Esperamos que, bueno, que todas las pasen bien y cualquier cosa que necesiten de la Asociación Nacional de Supermercados puede comunicarse al 718-747-2860. Gracias. Buenas tardes. Nosotros somos de Mato Santos Commercial, los Cepas Alacua. Nuestra compañía tiene varios productos, varias categorías de productos. Aquí los puede ver a su mano derecha. Empezamos por los productos serranitos y con gusto, que son productos cárnicos, embutidos. Acá detrás de mí tenemos Every Dinner, que es una marca que fabricamos en China, que los dueños son Mato Santos Commercials. Y a la extrema izquierda podrá ver los productos que están en el display, que son las frutas congeladas. Estas frutas congeladas vienen de siete distintos países. Vienen de Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia, donde las congelamos en su punto y se venden en el mercado de Puerto Rico y Latinoamérica. Actualmente las estamos introduciendo en el mercado de Estados Unidos. Y estamos aquí con Porky's, que es quien las va a distribuir para nosotros. Un placer saludarlos. Buenas tardes a todos los que nos están mirando a través del programa. Aquí los representantes de Café Bustero estamos muy orgullosos de estar representando a ustedes. Nuestros programas a los miembros de la NSA, de Terrace on the Park, en el segundo show internacional que esta prestigiosa organización está organizando. Los programas, como ustedes pueden ver, están guiados para vender nuestros cafés, nuestros iced tea, los cappuccinos que también tenemos por aquí. Esperamos que les esté gustando a todos y encantado de saludarles a todos. Bye, bye. Bueno, les voy a presentar la compañía. Nosotros somos Pan American Grain. Estamos hace 10 años en el mercado. Tenemos los productos que ustedes ya conocen como es rico. Tenemos todas las presentaciones de arroz. Estamos impulsando otros alimentos requeridos por el público, como son las habichuelas. Trabajamos también con los jugos. Hace uno de nuestros clientes, permiso. Trabajamos también con los juguitos de Spade Gun. Les vamos a dar más cobertura ahorita porque la gente lo está requiriendo. Y venimos con un portafolio fuerte de productos. Algunos productos que vienen llegando, como esta salsa de tomate, que viene con una presentación especial requerido por las amas de casa. Esto, como te dice, es una primicia porque vamos a salir en noviembre con ella. Ya estamos en otro mercado y ha tenido muy buena aceptación, pero aprovecho para presentárselas. La lata ha sido muy incómoda para las amas de casa. Entonces va a ser una presentación en sobre donde se puede cerrar y guardar a la vez. Muchas gracias a la presidenta de tu compañía y a la niña que trabaja con nosotros. Hi, this is Connie and Barry here. We're from Aqua Chem Packs. We manufacture a new innovative product called Aqua Chem Packs. They're 100% liquid water-soluble cleaning chemicals. You drop the pouch in the bottle, you add water and it completely dissolves. You're not buying or shipping water. There's no cutting, ripping or tearing. You can control your inventory, reduce your waste and fix your chemical costs. We have a full line of cleaning chemicals from citrus all-purpose cleaner, glass cleaner, disinfectant and flora cleaners. You can contact us at chempacks.com or 1-800-396-7200. Thank you. Tenemos como 35 años en Nomequeta y 3 años, 4 años aquí en Nueva York. Y puede conseguir productos nosotros en missionpools.com y también en el número de nosotros es 718-599-09100. Good afternoon. My name is Marilla Fee. I'm with the Brown Company, Lauren Schneider, distribuye some white potato chips. As you can see, we're trying to promote some of our new items, which are Tarvana, plantains, our Burger King fries and TGI Fridays. We also have new popcorn and, as always, pork rinds. Lo que estamos haciendo ahora es darle una oferta en cada 10 cajas que usted compra. Le vamos a dar una para las tiendas. Nos pueden encontrar mediante los distribuidores de White's Potato Chips o llamarnos al 516-491-9946. Mi nombre es Mirla. Mucho gusto. Adiós. Buenas tardes. Mi nombre es Marcela. Nos encontramos en la Asociación de Supermercados Nacional. Estoy representando la compañía Carmela. Tenemos productos como salchichas, enlatados, habichuelas, café, chocolate y también con los jugos energéticos Ciclón. Nuestro número es 201-305-5139. Muchas gracias y buenas tardes. En el Trading Show de la Asociación Nacional de Supermercados estamos representando a la compañía de Funation. Muy agradecida de que la asociación nos haya invitado y apoyándola. Así es que nosotros somos una distribución de productos de tropicales y vegetales a precio competitivo para toda la comunidad. Ok, si necesita más información, puede visitarnos. Estamos localizados en el corazón de Brooklyn, en el 4707 de Metropolitan Avenue. Mi nombre es Rosy Saria. Teléfono 917-299-3665. Gracias. Buenas tardes. Estamos aquí en el evento de NCA 2011. Estamos representando nuestro brand. Es los jugos Raff & Charlie, All Natural Juice. Son 18 onzas, botella de cristal. Tenemos nueve sabores diferentes. Cualquier contacto lo pueden tener en el website raffancharly.com o el distribuidor directo es SKI Beer, 169 Garner Avenue, Brooklyn. Muchas gracias y estamos a su orden. Muy buenas tardes. Mi nombre es Angie Hungría. Pertenezco a la gran familia tropical desde hace siete años. Estamos aquí en el show de la asociación. Gracias por darnos la oportunidad de participar con ustedes todos los años. Este año tenemos productos espectaculares, nuevos. El primero es el quesito amarillo, 100% natural y con la auténtica receta dominicana. Como vemos ahí se fríe y con un precio espectacular de 5.49 al precio al público. Y para la tienda también lo tenemos en especial. Aparte tenemos también un hermoso rack de chorizos que cualquier meat department que lo tenga le estamos dando un retail price a 1.99 el de 3.5 onzas y el grande de 7 onzas a 3.99. Tremendos precios, tremendos especiales y sobre todo salud y calidad. No debemos descuidar las bebidas que están buenísimas, que son los drinks of the yogurt, 100% de guaraná, ginseng y ginkgo biloba para poder tener energía natural. Para más información nos puede localizar directamente en el website www.tropicachees.com o a nuestros teléfonos 732-442-4898. Muchas gracias. Buenas tardes, aquí bienvenido al NSA Show. Estamos aquí con el booth de Lisi Corporation y Orale. Mi nombre es Fernando Díaz, soy el supervisor del área aquí del Northeast. Y aquí tenemos los productos de nosotros en vivo. Tenemos desde mojo, desde jugo de naranja, jugo de limón, especies, chiles especialmente, adobos de todo tipo, de todo tamaño para todo el cliente, hispano como americano. Tenemos también los potes intuosionales como grandes, pequeños, medianos y muchos más. Tenemos también ice puffs para los niños y varias otras cosas que no tenemos ahora mismo, pero estamos aquí para servirle al cliente del supermercado del área. Muchas gracias. Cualquier cosa, mi información es el 908-344-2769. Y mi nombre es Fernando Díaz otra vez aquí de Orale y Lisi. Chao. Que pasen buen día. Hola, mi nombre es Chris con Tradewinds Sweetleaf Iced Teas aquí en el N.S.A. Show en Nueva York. Unos diferentes productos que tenemos tenemos. Introduzimos el Iced Tea que se llama Tradewinds. Se trata de un all natural Iced Tea. No tiene ni aspartame o ni chemicals que no se puede pronunciar. Tenemos un gallo, un cano, seis packs. Y otro interesante, awesome Iced Tea que tenemos es Tradewinds Iced Teas. Este es el Iced Tea. Este es un all natural, organic Iced Tea made with no corn syrup, no sodium, aspartame, or anything that you can't pronounce. Find us throughout the New York metro area and continental United States. We're having a good show down here today. And some of the really good things about our product, organic cane sugar, real Iced Tea. Not a powdered Iced Tea, not an instant Iced Tea. What you're purchasing is a real Iced Tea in a bottle. All of our information for our Iced Teas can be found at SweetLeafTea.com or DrinkTradeWinds.com. Thank you very much for your time. And we'll see you here in a little bit. Thanks for shopping. Thank you very much for having me on the end of the N.S.A. Food Show here in Queens, New York. We're here with the President of the Incacola, Mr. Luis Jardines. On the day of today, we've spent a very beautiful afternoon with all our friends of the N.S.A. and the supermercados that are with us. Entendemos que ha sido un éxito, tenemos varias órdenes, hemos hecho varios contactos. Nos sentimos muy orgullosos por estar aquí en el día de hoy, en el segundo show, en la segunda expo con el N.S.A. Y con usted le dejo para que haga las palabras de cierre, el señor Luis Jardines. Ok, buenas tardes. Estamos a punto de cerrar este evento que ha sido muy importante. Y gracias a la organización de los supermercados nacionales y a todos los que cooperó con esto. Nosotros nos estemos muy orgullosos de que pronto tendremos este producto de Incacola original. Será el evento más importante que tenemos para este año. Adelante totalmente con Incacola de Golden Cola. El refresco. El refresco.